Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 11 de noviembre. Es sábado y por tanto día dedicado especialmente a la memoria de la Virgen Santísima. No descuidemos nunca nuestro amor por nuestra madre. También hoy, el día 11 de noviembre, es el día de San Martín de Tours. Por eso coincide San Martín con las matanzas, las matanzas del cerdo. Y por eso se suele decir ese dicho de a todo cerdo le llega su San Martín. ¿Quién era Martín? Pues se dice que nació en Pannonia, en la actual Hungría, y que se alistó como soldado del ejército de Roma. Y con el ejército llega a Francia, a la Galia de aquel entonces. Un día, un día de invierno, descubre a un mendigo que estaba el pobre sin vestido y tiritando de frío. Entonces se dice que San Martín partió su capa y dio la mitad al mendigo para que se tapara, para que se cubriera. La otra mitad la quedó él porque en realidad la capa no le pertenecía, era del ejército, ¿no? Del ejército de Roma. A los pocos días se dice que le apareció Jesús con la mitad de su capa, poniendo en evidencia que aquello que dice el Señor, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. San Martín se convirtió y llegó a ser el obispo, el obispo de Tours, cerca también de San Hilario de Poitiers. Es el gran reformador también de esa época en Francia. Combatió las herejías, tiene una gran basílica en Tours y es un santo además que ha extendido su devoción, podemos decir, por muchos lugares del mundo. San Martín de Tours, nos encomendamos hoy a él. El texto del Evangelio, el Señor nos invita a varias cosas, diría yo. Primero, a ser fiel, a ser fiel. Si hemos optado por Cristo, si los valores de Cristo y del Evangelio están en nuestra vida, seamos realmente fieles a él, ¿no? Fieles en el seguimiento. Y no sólo, como dice el texto, en lo grande, sino también en lo pequeño. En lo pequeño de cada día. No digas, va, esto qué más da, o esta cosa, nadie lo ve, pues lo hago de cualquier manera. No, haz las cosas bien, bien, sin mirar a quién, como decíamos el otro día. Haz las cosas bien y haz las cosas como si fuera lo último y lo más valioso y preciado que puedas hacer en tu vida. Sé fiel en lo pequeño para que también lo seas en lo grande, ¿no? Y después el texto del Evangelio nos recuerda que no podemos andar detrás del dinero. Es verdad que necesitamos el dinero, pues para vivir, para comprar, pero lo que pase de ahí ya molesta. Que el dinero no te atrape, que el dinero no sea la cuestión de tu vida, que no andes siempre preocupado por si tengo, si... ¿eh? Sino eso, ten para vivir, gana tu dinero limpiamente, comparte, reparte, reparte, ¿eh? Para servir a Dios y no al dinero, para que Dios sea la primacía en tu vida. Y claro, al decir Dios, decimos también los demás, porque el amor a Dios lo manifestamos en el amor y el servicio a los demás. Y luego, por último, el texto del Evangelio señala que Dios ve en las intenciones con las que hacemos. O sea, no vivas una vida de apariencia, no vivas una vida para quedar bien. Vive la vida realmente con verdad, con coherencia, con integridad. Que lo que piensas, lo que vives, todo vaya a la par, ¿no? Vosotros os la estáis de justos delante de la gente, decía el Señor a los fariseos. Pero Dios conoce vuestros corazones, ¿eh? Dios nos conoce. Y no hagamos las cosas por miedo, sino realmente por convencimiento. Bueno, os deseo muy buen día. Felicidades a todos los Martín, a los que llevan el nombre de Martín. Un abrazo. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.